Hola gente, verdolaga, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, Isaías Verdolaga. Hoy me ven aquí con la camisa de Brasil, señores y señores, la pentacampeona del mundo. ¿Por qué? Porque hoy voy a reaccionar a cómo juega Jader Barbosa da Silva Gentil, el nuevo jugador de Atlético Nacional, jugador de 19 años. Entonces, vamos al video. Y bueno gente, vamos a reaccionar a Jader Barbosa da Silva Gentil. Posición, medio campo, también puede jugar de atacante, fecha de nacimiento, el 24 de 07 del 2003, tan solo tiene 19 años, increíble, 1.73 de altura, pesa 69 kilos y es derecho. Señores y señores, espero que les guste mucho este video y que arranque, arranque ya este videazo. Aquí lo vemos con la número 10 de Paranaense, esto es las juveniles, qué gran pase al juego, increíble, enganche a este jugador, la centra y lo va a hacer él. ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios! No me ilusiones, señor, golazo. Hálo ahí, corre al vacío, vamos a ver qué va a hacer, qué va a hacer, va a enganchar. ¡Ese era obvio! ¡No! 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 ¡No es muy bueno! Mírenlo aquí, corre al vacío otra vez, ojo que es veloz, se engancha al arquero, le va a pegar y adentro. ¡No, no, no, no! Lo que juega ese muchacho, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí está, centra y gol! ¡Ojo que tiene, tiene gol, tiene gol! ¡Ojo aquí va a cabecear adentro! En el mismo partido que vimos ahorita. ¡No, increíble! ¡Ojo que tiene poderío en el juego aéreo! ¡Ojo con eso! ¡Vámonos aquí! Corre al vacío otra vez, la tiene número 11, la maneja, la teba, se la da el número 10, deja a la gente y la pega, le pega y gol. ¡Increíble! ¡Ojo tiene cobre penal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo le cobra a los penales! ¡Va a pegar Toma Carrera y ya adentro! ¡Ojo! ¡Ojo Jefferson Duque! ¡Mírenlo aquí otra vez! ¡Entro! ¡Ay no, Dios mío! ¡No me ilusiones, Dios! ¡No me ilusiones! ¡Aquí lo vemos! ¡Corre, Toma Carrera y ya manda al centro y adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Este muchacho nos va a poner a ilusionar a todos! Yo creo que era el fichaje que todos pedíamos. Poco esperado, pero era un jugador que, ¡ojo aquí en la profesional! 2020 porque el estadio está vacío. Aquí lo vemos, aquí debe tener por ahí 18, 17 años, le va a pegar. ¡Ay, Dios mío! Le entra a eso y te digo que me vuelvo loco a lo aquí afuera. ¡Ojo que tiene muy buena pegada! ¡Tiene muy buena pegada! ¡Mírenlo! Aquí corre el vacío contra el Santos, se saca uno. ¡Se va a sacar al otro! ¡Vamos de al centro! ¡Se lo comió parada! ¡Encerca al debote! ¡Afuera! ¡No, increíble! ¡Mírenlo aquí recuperando! ¡No! ¡Presionan desde locos! ¡Presionan desde locos! ¡Dios, no! ¡Ahí va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Le va! ¡Va! 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 ¡Adentro, no! Miren, cuando veis tu equipo perdida 2 a 0, mírenlo. Miren esos pases al hueco. ¡Ay, Dios mío! ¡Saca uno! ¡Le saca dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues es que tiene 19 años! ¡Es un pollo, señores y señores! ¡Mírenlo! ¡Aquí lo tenemos! ¡Ojo que me hace bastante ilusión este fichaje! ¡Bastante ilusión me hace este fichaje! ¡Mírenlo aquí! ¡Ojo! ¡Ok! ¡Lo que estoy viendo es que tiene muy buena pegada! ¡Muy buena pegada tiene! ¡Mírenlo aquí! ¡Le va a pegar desde afuera del área! ¡Y sí, señores! ¡Le pega desde afuera del área! ¡Tiene muy buena pegada y siempre busca pegarle desde afuera del área! ¡Algo que Nacional perdió la costumbre hace mucho tiempo! ¡Hace mucho tiempo! ¡Nos demoramos mucho para definir! ¡Y ojalá ese jugador que llega nuevo! ¡Ojalá Argentina util! ¡Aprovechemos eso! ¡Pegarle de afuera del área! ¡Mírenlo! ¡Miren esa corrida! ¡No! ¡Impresionante la velocidad que tiene! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Se va a enganchar a uno! ¡Se enganchó a uno! ¡Se la va a dar al medio! ¡No, señora! ¡Esa sale individual! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡No! ¡Se la da! ¡No sé a quién! ¡Ay, ay, señores! ¡Se la pega! ¡Uy! ¡Ya le deja de mentirle que quita la cabecera hace otra vez! ¡Mírenlo aquí! ¡Corre el hueco! ¡Ojo que siempre busca los espacios! ¡Siempre busca los espacios en los que estoy viendo este jugador! ¡Miren! ¡Tiene un gran toque de valor! ¡Me sorprende mucho este jugador! ¡Sinceramente! ¡Gran jugador! ¡Trae Atlético Nacional! ¡Brasileño! ¡Esa que tiene yoga bonito! ¡Ojalá, ojalá este fichaje salga muy bien! ¡Llega a préstamo por un año! ¡Sin opción de compra! ¡Pero si a Nacional le interesa! ¡Tiene la opción número uno para quedarse con el jugador! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble lo que fue bajada de Argentina! ¡Señora y señores! ¡Mírenlo aquí con la número 15 del equipo! ¡Mírenlo aquí! ¡Ojo que ya fue convocado a la selección brasileña! ¡No! ¡Increíble loco! ¡Mírenlo ahí! ¡Vuelve a buscar el espacio! ¡Se la dan la baja de cabeza y se la da a su compañero! ¡Ojo que! ¡Uf! ¡Veo futuro! ¡Veo futuro en este muchacho! ¡Y ojo que si tenía equipos de la MLS de Portugal detrás de él! ¡Y prefirió venir a Nacional es por algo! ¡Es porque Paulo Autori le tiene mucha confianza! ¡Y si tenía equipos de la MLS y de Portugal detrás de él es porque es muy bueno! ¡Y aquí lo estamos viendo! ¡Miren! ¡Tiene pegada de afuera del área! ¡Qué es lo que nos hace falta hace mucho tiempo! ¡Miren esta! ¡Miren esa cordilla! ¡No! ¡Mírenlo aquí! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble cómo juega este muchacho! ¡Miren esos cambios de frente! ¡Paf! ¡Me sorprende demasiado a este jugador sinceramente! ¡Mirenlo aquí enganchando a uno! ¡Se la da a este jugador! ¡No! ¡Tiene muy buen toque de balón! ¡Y bueno gente! ¡Es pues os ha gustado un montón este videazo reaccionando a Javier Barbosa da Silva Gentil! ¡Espero dejen muchos likes! ¡Suscríbanse para que lleguemos pronto a los 100 suscriptores! ¡Si os ha gustado mucho este video! ¡Nos vemos en una próxima ocasión!